¡Pandemia! ¡Día! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Con qué? No sé, así. Voy a salir. ¿Qué vas a poner? Está el churrero. ¿Vas a poner una bomba? No, esto es mi protección. Está el churrero, voy a comprar unos churros. ¡No seas pelotudo! ¡No podés salir! Necesito comprar unos churros. No necesitas comprar ningún churro. Necesito comprar unos churros. Necesito comprar unos churros, ¿me entiendes? ¡Dejate de joder! Necesito ir hasta allá a comprar unos churros. ¿Qué churros ni churros? Aparte me puse esto. Es re impermeable. Hace un montón de tiempo que lo uso. Matías, es un calzoncillo. Re impermeable. No pasa nada. ¿Por qué no puedo salir? Andás en la comida y dejate de joder. Todo el día me tengo que quedar. ¿Por qué no puedo salir? Porque hay una cuarentena nacional. Pero tengo un churro necesito. ¡Un churro! Basta. ¿Qué churro ni churro? Pandemia. Día, ¿qué es eso? Es el secarropa, Matías. Es algo que vos no conocés y parece que nunca lo vas a conocer. Grabaremos en otro momento.